La Madereza La Madereza La Madereza Totes les dones del tenen, que arantén vale llevar Totes les dones del tenen, que arantén vale llevar El plaer de decidir, danela da libertad El plaer de decidir, danela da libertad La Madereza A mes farel que yo vulga, y ninguno en dirá res A mes farel que yo vulga, y ninguno en dirá res La Madereza La Madereza La Madereza Gracias.